Yo tuve la oportunidad de ganar el premio Caracol con una serie histórica, la serie Santiago 500, que se hizo por el 500 aniversario de la Fundación de la Vía de Santiago de Cuba en el año 2015. Desde la humildad lo digo, es uno de los premios más importantes que yo he recibido en mi vida. Y pienso que es uno de los más importantes porque es un concurso donde participan muchos realizadores, no solo miembros de la unidad, sino realizadores que no son miembros de la unidad y que sin embargo son parte del grupo de personas que hacen audiovisuales en el país, que hacen buenas obras. O sea, es un concurso muy respetado, muy serio, donde participan muchas obras y donde no es que tu obra pueda ser o no buena, sino que sencillamente está compitiendo con varias que también lo son. Y cuando recibí el premio Caracol recuerdo que en ese momento lo dije y lo dije luego en las entrevistas que se me hicieron. Y es que era el resultado del equipo de trabajo. No era el resultado mío como realizado solamente. Era el resultado de todas las personas que habían involucrado en ese proyecto. Era el resultado del trabajo de los historiadores y de las personas que entrevistamos en esa serie. Porque sin ellos no hubiera sido posible la serie. ¡Gracias! ¡Gracias!